¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dan Macharelli. Quiero mandarles un gran saludo, un gran abrazo. La verdad es que antes que nada quiero agradecer a Telefit porque desde que empecé mi carrera me han apoyado muchísimo. Y estoy muy contento de verdad también porque la gente está recibiendo mi video de una forma que la verdad no me lo esperaba. Es un video que grabé con Ashley de Hash, es mi segundo sencillo, el que se llama Úneme. Y el video lo grabé en un hotel boutique de la zona Roma aquí en la Ciudad de México. Un hotel que me encantaba desde hace mucho tiempo, hice como varias cosas ahí de prensa y muchas cosas, era como un lugar como gurú para mí. Y es un video que tiene mucha iluminación, hay unos ventanales gigantes que desde que llegué a ese hotel, como que me imaginé, Úneme ahí. Y entonces cuando pusimos las cosas en la mesa para ver qué era lo que queríamos hacer, lo propuse, les encantó. Y bueno, el director del video es Fausto Tarán, increíble, talentosísimo, quise trabajar con él desde hace mucho tiempo y ya se funcionó. Para todos mis amigos y amigas de las redes sociales de Telefit, les mando un gran abrazo y un gran beso. Yo soy Dan Macharelli, gracias por todo su apoyo. ¡Gracias!